Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Google y hoy estaremos hablando acerca de como eliminar una cuenta de Google con un click por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Puedes eliminar tu cuenta de Google en cualquier momento pero debes saber que si cambias de opinión puede que no consigas recuperarla en particular la información personal o individual asociada a tu cuenta suele haber desaparecido después de la recuperación en caso de que quieras preparar tu cuenta para una posible recuperación posterior puedes proporcionar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono el proceso exacto para llevar a cabo la recuperación se describe en las siguientes instrucciones de Google de esta manera al menos deberías ser capaz de recuperar tu perfil aunque haya pasado mucho tiempo por eso a continuación vamos a enseñarte a como eliminar tu cuenta de Google entonces una vez acá queremos saber como eliminar nuestra cuenta de Google y pues para ello sería de la siguiente manera vamos a dirigirnos a lo que sería nuestro Google y una vez acá que vamos a hacer para eliminar lo que sería nuestra cuenta de Google vamos a irnos acá en Google y le vamos a dar en lo que sería nuestro perfil o nuestra cuenta ok que como puedes ver aquí donde estoy poniendo mi mouse entonces le doy acá y aquí le vamos a dar donde dice administrar tu cuenta de Google ahora una vez acá en administrar la cuenta de Google vamos a darle o vamos a bajar vamos a darle donde dice datos y privacidad hecho esto vamos a bajar y aquí nos va a salir la primera opción que sería borrar los servicios de Google ok borrar el servicio de Google como tal pero no sería borrar la cuenta de Google ok pero qué pasa si quieres borrar tu servicio lo puedes hacer no hay problema ahora qué pasa si quieres recuperarlos después pues tendrías que darle en descargar tus datos para cuando quieras recuperar tu cuenta de Google ahora para borrar como tal en sí la cuenta de Google sería de la siguiente manera vamos a bajar más y aquí nos va a salir la opción de borrar tu cuenta de Google si le damos acá nos dice que tenemos que ingresar la contraseña para borrar nuestra cuenta de Google ok entonces como dije si quieres recuperarla luego vas a tener que descargar tus datos para poder recuperarla ahora una vez hecho esto borrado tu cuenta de Google pues ya no la tendrías a menos que hayas descargado tus datos antes de eliminarla si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós Adiós